Por aquí tenemos a Akira. Como ya sabéis, lo que ya hemos hecho, me lo salto y vamos directamente a la variante. Variante. Que no sé si es esta, pero yo no soy parte de la banda de Arataki. Los amigos deberían apoyarse. Por favor, ayúdame a vaciar una de estas cajas. Vale, la variante viene ahora. Tenemos que decirle, podríamos encontrarnos con los samuráis Kairagi. ¿Samuráis Kairagi? No, espera. Ah, no, no. O sí. No, esto es lo mismo que nos dijeron. Espérate, que la variante va a ser esta, a la tercera mala vencida. Corrí tan lejos que Sinobus se pondría furiosa. Será mejor que me esconda por un tiempo. Bueno, está bien. Si le tienes tanto miedo, te ayudaré a esconderte. Vale, esto es lo que tenemos que decirle para sacar el último final. Muchas gracias. De nada, Akira, para eso estamos. Se mete dentro de la caja. ¿Por qué hay tantas cosas aquí? Está muy apretado. No. Allá van todos los anuncios. Por fin entré. Pero ahora los anuncios están por todos lados. Se ven desde afuera de la caja. Bueno, ya no puedo hacer nada al respecto. Charmed, ¿puedes ir a ver qué se trae Sinobu entre manos? Tengo que averiguar cuánto tiempo tendré que pasar desapercibido hasta que se calme. Muy desapercibido, no sé yo si estás. Charmed, ¿descubriste algo? Mmm, no. Esa son malas noticias. Yo tampoco encontré nada. Acabo de preguntar a un guardia. Al parecer los samuráis que ir a aquí están contrabandeando mercancía y la escondieron por aquí. Podrían regresar en cualquier momento para llevarse la mercancía. Solo espero que Akira no se tope con ellos. Esa mercancía... Me dijeron que estaba almacenada en cajas de madera. ¿Qué pasa? Tienes una expresión extraña. Es justo donde está Akira. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Rápido! Anda que ha durado mucho el escondite. Pobre Akira. Si no es Kuki, son los samuráis. ¡Uy! ¿Es aquí, Charmed? Sí. No hay ninguna caja. Solo un montón de huellas. Llegamos tarde. No hace mucho que se fueron. Si llevan consigo la mercancía, no debieron ir muy lejos. Sigamos las huellas. Vale. Seguimos tranquilo. ¡Suscríbete al canal! Pequeño mocoso, ¿dónde está la mercancía? ¿Qué hiciste con ella? Tal vez... ¿En el fondo del mar? ¡Tonto! Lo arruinaste todo. Y tus estúpidos anuncios están pegados en toda la caja. ¿Quiénes crees que somos? No. No fue a propósito. Ahora no podremos cerrar el trato. Pagarás por eso. Esperen, esperen. No se atrevan a meterse conmigo. Soy de la banda de Arataki. ¿La qué? La banda de Arataki. Nunca había oído hablar de ella. No quieren meterse con mi jefe. Ni siquiera la general del shogunato se atreve a enfrentarlo. Y también está Shinobu. Su fama le precede en toda Inazuma y Liyue. Y también... También... También estoy yo. Charmed. Shinobu. Están aquí. Así que, ¿tú eres la Shinobu de la que él hablaba? No sé si creerle o no. Dime, si eres tan genial, ¿por qué te juntas con este perdedor? Nadie es insignificante en la banda de Arataki. Observa y aprende. Artículo número 3 del código de la banda. Cuando uno de los nuestros está en problemas, todos los demás le apoyarán. ¿Código? ¿Tenemos tal cosa? Ahora sí. Tú lo pediste. Shinobu, cuidado. Que tengan cuidado ellos. Ay, mira. Llevamos a Kuki. Ok. Bueno, espérate. Ay, qué bien que lo mismo me descuido y ni la perdí. Es que no te quiero matar. Ay, mira. Aquí vienen más. ¡Suscríbete a mi camino! ¡Nos tiempos son fuertes! Pensé que era mi fin. Así que los samuráis Kairagi eran peones de los Fatui. No me lo imaginaba. Si le damos esta información a la comisión Tenryou, quizás sean más flexibles con tu condena. Shinobu, ¿estás diciendo que hice algo bueno? No. Si juzgamos solo los resultados, sí. Estuvo cerca. Sin embargo, si juzgamos el procedimiento, eres un miembro de la banda de Arataki, pero te quedaste sin aliento de solo pelear con un puñado de samuráis Kairagi y Fatui. Has redimido tus fechorías del pasado, pero te hace falta un buen entrenamiento. ¿Shinobu? No. ¡Charmed! ¡Auxilio! Lo siento, Akira, pero me parece que de esa no te salvas. Y aquí tenemos el último final, consecuencias inevitables. Me da más miedo Shinobu enfadada que los samuráis Kairagi o los Fatui. Pobre Akira. Y tenemos también el último logro, asesora jefe de la banda de Arataki. Completa el día a día de la banda y desbloquea todos los finales posibles. Gracias por ver el video.